Vamos a encontrar el banner del sexto simulacro distrital de evacuación que se realizará el 16 de octubre del 2014 En esta página encontraremos las vivencias ocurridas en el quinto simulacro distrital El acuerdo 349 de 2008 por el cual se establece la realización de un simulacro de actuación en caso de un evento de calamidad pública de gran magnitud Los tres pasos para una ocasión segura Conozco y desconozco los riesgos, me organizo en torno a ellos y actúo para reducir los riesgos Más abajo en la página encontraremos tres botones El primero es el botón de registro para el simulacro distrital El segundo botón es un registro alterno Solo se usaría en caso de que el primer botón falle Y un tercer botón que nos llevará a la página del sector educativo Acá encontramos la interfaz principal del sexto simulacro distrital de evacuación En la parte superior encontraremos para acceder un usuario una clave Y un link por si olvidó su contraseña Tenemos que tener en cuenta que si la versión del explorador es muy antigua Tienen que habilitar la vista de compatibilidad Tenemos tres formas de ingreso como comunidad, institucional, sector privado O para los colegios públicos y pruebas de Bogotá Para ingresar al registro como comunidad, damos clic en el botón comunidad Aquí vamos a encontrar en la parte superior unos datos personales de contacto Y unas preguntas correspondientes a la información solicitada para el simulacro Los datos de contacto tenemos nombre completo, documento, una dirección de correo electrónico Dirección de residencia, acá se despliega esta ayuda para colocar la dirección Vamos a aceptar Noten que automáticamente los datos de localidad, UPST Barrio, se colocan Nos pide un número de teléfono de contacto Un número de celular de contacto Acá nos muestra seis opciones por las cuales usted puede participar Un tacho comunal de barrios, conjunto residencial, familia, acción de vecinos, propiedad horizontal residencial u otro Para el ejemplo vamos a usar la opción familia En la parte inferior encontramos una serie de preguntas sobre la cantidad de personas que va a evacuar o usted piensa evacuar en cada simulacro Total de personas se evacuar el simulacro del 16 de octubre, para nuestro ejemplo son 20 personas Total de personas se evacuar el simulacro de aglomeraciones, para nuestro ejemplo no vamos a evacuar ninguna persona, colocamos 0 Total de personas se evacuar el simulacro comunitario el 26 de octubre, para nuestro ejemplo son 15 personas Cuenta usted con plan de emergencias y contingencias PEC, vamos a colocar que si Total de personas que conforman la brigada y organizadores Esta pregunta hace referencia al número de personas que están organizadas alrededor de gestión de riesgo en su familia Vamos a colocar una Y se autoriza o no recibir información relacionada con gestión del riesgo En este botón registramos la información Y así terminaría la descripción para la comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!